De Palma no dio más detalles sobre este proyecto basado en las múltiples denuncias de agresión sexual contra Harvey Weinstein, que está actualmente en libertad bajo fianza y acusado oficialmente de violación y otros actos criminales de índole sexual. Un asunto que será objeto de otras adaptaciones cinematográficas como la que realizará la compañía Plan B, de Brad Pitt, responsable de 12 Years a Slave, o la que pretende a hacer Annapurna Pictures, que está detrás de títulos como Zero Dark Thirty o F. Anthom. The H. Reed, de Palma, que está en Francia para presentar su primera novela, Son Necesarias las Serpientes, escrita junto a Susan Lehmann, y para asistir a una retrospectiva de su trabajo en la Cinemateca de París, también se refirió a las plataformas audiovisuales como Netflix. El director de The Untouchables afirmó que no quiere trabajar para Netflix porque necesita la gran pantalla, ya que se considera un estilista visual, y fue muy crítico con Hollywood, de quien dijo que las películas de dinosaurios y superhéroes son sólo para niños y no permite hacer filmes serios. El director de The Untouchables afirmó que no quiere trabajar para Netflix.